¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad que afecta los pulmones. Es una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en los niños, aunque los adultos también pueden padecerla. Signos y síntomas. El asma causa sibilancias, dificultad para respirar, o presión en el pecho y tos durante la noche o temprano por la mañana. Si usted tiene asma, tendrá la enfermedad todo el tiempo, pero sufrirá ataques solamente cuando algo afecte sus pulmones. Diagnóstico. Exploración física. El médico te hará una exploración física para descartar otras posibles afecciones, como una infección respiratoria o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Pruebas para medir la función pulmonar. También es posible que te sometas a estudios de la función pulmonar para determinar la cantidad de aire que inhalas y exhalas. Pruebas adicionales. Otras pruebas para diagnosticar el asma son las siguientes. Prueba de provocación con metacolina. Pruebas por imágenes. Pruebas de alergia. Análisis de óxido nítrico. Eosinófilos en escuto. Análisis de provocación para el asma inducida por el frío y los ejercicios. ¿Cómo se clasifica el asma? Para clasificar la gravedad del asma, el médico tendrá en cuenta la frecuencia y la gravedad de los signos y síntomas. Tu médico también tendrá en cuenta los resultados de tu examen físico y tus pruebas de diagnóstico. Determinar la gravedad del asma ayuda a que el médico elija el mejor tratamiento. La gravedad del asma se modifica con el paso del tiempo, lo cual requiere que se hagan ajustes al tratamiento. El asma se clasifica en cuatro categorías generales. Clasificación del asma. Signos y síntomas. Intermitente y leve. Síntomas leves que se manifiestan hasta dos veces por semana y hasta dos noches por mes. Persistente y leve. Síntomas que se manifiestan más de dos veces por semana, pero no más de una vez por día. Persistente y moderada. Síntomas que se manifiestan una vez por día y más de una noche por semana. Persistente e intensa. Síntomas que se manifiestan durante todo el día, todos los días y que son frecuentes por la noche. Desencadenantes del asma. La exposición a varios irritantes y a sustancias que desencadenan alergias o alérgenos pueden provocar signos y síntomas de asma. Los desencadenantes del asma varían de una persona a otra y pueden incluir los siguientes. Alérgenos, aerotransportados como el polen, los ácaros del polvo, las esporas de moho, la caspa de animales o las partículas de residuos de cucarachas. Infecciones respiratorias como un resfriado común. Actividad física. Aire frío. Contaminantes del aire e irritantes como el humo. Ciertos medicamentos, incluidos los beta bloqueadores, la aspirina y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, Advil, Motrin y B, otros, y el naproxeno sódico, Aleve. Emociones fuertes y estrés. Sulfitos y conservantes añadidos a algunos tipos de alimentos y bebidas, entre ellos camarones, frutas, deshidratadas, papas procesadas, cerveza y vino. Enfermedad por reflujo gastroensofágico. Un trastorno en el que los ácidos estomacales se acumulan en la garganta. Factores de riesgo. Se cree que varios factores aumentan las probabilidades de tener asma. Por ejemplo, tener un pariente consanguíneo con asma como padre o hermano. Tener otra afección alérgica como la dermatitis atópica que provoca enrojecimiento y picazón de la piel o la fiebre del heno que causa goteo nasal, congestión y picazón en los ojos. Sobrepeso. Ser fumador. Exposición como fumador pasivo. Exposición a gases de escape o a otros tipos de contaminación. Exposición a desencadenantes en el ámbito laboral, como las sustancias químicas utilizadas en las industrias de la agricultura, la peluquería y la fabricación. Prevención. Aunque no hay forma de prevenir el asma, tú y tu médico pueden diseñar un plan paso a paso para vivir con la enfermedad y prevenir los ataques de asma. Sigue un plan de acción para el asma. Con la ayuda del médico y del equipo de atención médica, redacta un plan detallado para tomar medicamentos y para controlar un ataque de asma. Luego asegúrate de seguir ese plan. Vacúnate contra la gripe y contra la neumonía. Estar al día con las vacunas puede evitar que la gripe y la neumonía desencadenen brotes de asma. Identifica y evita los desencadenantes del asma. Muchos alérgenos e irritantes del exterior, desde el polen y el moho hasta el aire frío y la contaminación atmosférica, pueden desencadenar ataques de asma. Controla tu respiración. Controla tu respiración. Puedes aprender a reconocer los signos de advertencia de un ataque inminente, como tos leve, similancia al respirar o falta de aliento. Identifica y trata los ataques a tiempo. Si actúas con rapidez, es menos probable que tengas un ataque grave. Tampoco necesitarás muchos medicamentos para controlar los síntomas. Toma tus medicamentos según las indicaciones. No cambies tus medicamentos sin hablar primero con tu médico, incluso si tu asma parece estar mejorando. Presta atención al incremento en el uso del inhalador de alivio rápido. Si dependes del inhalador de alivio rápido, como salbutamol, esto significa que el asma no está bajo control. Tratamiento. La prevención y el control a largo plazo son la clave para detener los ataques de asma antes de que comiencen. El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores desencadenantes, tomar medidas para evitarlos y hacer un seguimiento de la respiración para asegurarte de que los medicamentos mantienen los síntomas bajo control. En caso de un ataque de asma, es posible que tengas que utilizar un inhalador de alivio rápido. Medicamentos. Los medicamentos adecuados para ti dependen de una serie de cuestiones como tu edad, tus síntomas, los desencadenantes del asma y lo que sea más efectivo para mantener el asma bajo control. Los medicamentos para el control de asma a largo plazo, que generalmente se toman a diario, son el eje fundamental del tratamiento del asma. Estos medicamentos mantienen el asma controlado de manera permanente y disminuyen la probabilidad de que tengas un ataque de asma. Los tipos de medicamentos de control a largo plazo son corticoesteroides inhalados, modificadores de leucotrienos, inhaladores combinados, teofilina. Los medicamentos de alivio rápido, de rescate, se utilizan según sea necesario para el alivio rápido y a corto plazo de los síntomas durante un ataque de asma. También pueden utilizarse antes del ejercicio si tu médico lo recomienda. Los tipos de medicamentos de alivio rápido son agonistas beta de acción rápida, agentes anticolinérgicos, corticoesteroides orales o intravenosos. Los medicamentos contra la alergia pueden ser útiles si las alergias son las que provocan o empeoran el asma. Algunos de ellos son los siguientes Este tratamiento se utiliza para tratar el asma grave que no mejora con los corticoesteroides inhalados o con otros medicamentos para el asma a largo plazo. Para más información visita nuestra página web en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable.